Y de todos los beneficios que tiene el magnesio para nuestra salud, hoy día nos vamos a centrar en aquellos beneficios relacionados con el sistema músculo esquelético. Para eso estamos hoy día con Catherine Larraguibel, que es nutricionista, que nos acompaña a entender un poquito más de los beneficios que aporta el magnesio a nuestros músculos. Sí, el magnesio se ha hecho muy famoso a lo largo del tiempo para deportistas, por lo mismo, porque el magnesio trabaja o ayuda como cofactor enzimático en los procesos de contracción muscular. Correcto. Por lo tanto, nos va a ayudar a no quedar tan fatigados después de un ejercicio o también a rendir mejor en un ejercicio. Sobre todo, es súper importante en personas que hacen ejercicio de largo aliento, a diferencia de lo que la gente pensaría que es más la masa muscular. Cuando hacen ejercicio de largo aliento, la excreción de magnesio es mucho mayor. Entonces uno pierde más magnesio en el transcurso del día. Por ejemplo, una persona sale a trotar en la mañana, la persona hizo un cerro. Claro, en ese caso es muy importante a lo mejor preocuparse más del magnesio porque está excretando más magnesio por hacer este deporte. Verso las personas que hacen, por ejemplo, pesa o ejercicio de musculación. Es que va a depender de la intensidad, pero siempre el magnesio lo tenemos que relacionar con la contracción muscular y que nos va a ayudar a no estar tan fatigados después de un ejercicio. El magnesio en realidad es súper importante porque... Y en muchos procesos. En muchos procesos porque ayuda al sistema nervioso, ayuda también a los huesos. Imagínate que se encuentra principalmente en la parte ósea, el 70% de él está en la parte ósea. Entonces también nos ayuda a evitar lesiones en personas que hacen deporte. Entonces, tiene un componente importante para el deporte o si queremos rendir bien o si somos habitualmente estas personas que hacen un poquitito de ejercicio, por mucho que no sea un deporte tan importante, pero sienten que al otro día no se pueden mover. Es una buena medida a lo mejor fijarse cuánto magnesio estamos consumiendo en nuestro día y si estamos llegando en realidad a lo que realmente necesitamos. Porque es fácil y es muy común tener un déficit de magnesio en lo que requerimos del día. Catherine, ¿dónde ha encontrado el magnesio? ¿Principales productos dónde lo podemos encontrar? Principales productos en los cereales, por ejemplo, como la avena. También lo podemos encontrar en los frutos secos, por ejemplo, las nueces, las almendras contienen harto magnesio. Los lácteos también contienen harto magnesio. Entonces, esas son las fuentes como más importantes y principales. En las verduras de hojas verdes también las encontramos. Sin embargo, el problema es que habitualmente la cantidad de magnesio que absorbemos va disminuyendo a medida que pasan los años también. Entonces, quizás habría que también poner suplementos en personas o que hacen un deporte muy de largo aliento o en personas que trabajan la parte muscular muy fuerte o también ponerle a las personas a lo mejor que no. Su ejercicio no es tan intenso, pero que ya pasaron los 50 años, entonces necesitan un refuerzo extra de este magnesio. Correcto. Una pregunta, porque, claro, hablamos de productos donde está el magnesio y que son productos que se pueden consumir habitualmente. No estamos hablando de productos muy exclusivos, estamos hablando de cereales, estamos hablando de la leche y los frutos secos. O sea, hasta ahí vamos bien. Pero independiente, y tú lo señalabas, independiente de eso, hay personas que sí necesitan un refuerzo. ¿Cuánto es la cantidad de magnesio que yo debiese consumir diariamente para poder tener los beneficios que hemos señalado? Que en realidad va a depender del grupo otario y va a depender de nuestro gasto en el fondo del día. Claro, de lo que vas gastando. Entonces es súper relativo y en general lo que sí nos tenemos que tratar de preocupar, que a lo mejor si nosotros quedamos muy fatigados posterior a un ejercicio, hay que ver a lo mejor que sí nos falta magnesio. Y también el magnesio, sobre todo las personas que hacen ejercicio, tienden a no tener ciclos de sueño a lo mejor tan completos como deberían, porque quedan muy fatigados posterior a este. Entonces en ese caso también el magnesio ayuda a conciliar el sueño. Por eso mucha gente relaciona el magnesio con poder dormir bien. Pero a lo mejor es simplemente porque no faltaba la cantidad de magnesio para poder. Claro, porque usted va a fatiga por falta de magnesio. Exacto. Entonces entendemos que los requerimientos están asociados a la edad y a la actividad física que haces. Claro. ¿No es cierto? Mientras avanzas en la edad, más magnesio necesitas. Mientras más ejercicio haces, más magnesio necesitarías. Sí, y también está condicionado porque hay cosas que nos hacen perder magnesio más que otras. Por ejemplo, yo te comentaba recién que en general si hacemos un deporte de largo aliento vamos a perder más magnesio. Pero también hay patologías que hacen que no tengamos tanto magnesio como deberíamos. Por ejemplo, cuando consumimos hormonas tiroides porque tenemos algún problema de la tiroides, también se disminuye la absorción del magnesio que consumimos en el día. Entonces a lo mejor también habría que evaluar si tenemos una persona que tiene algún problema tiroidio y que se siente muy fatigada. También las personas que tienen diabetes absorben menos magnesio. Entonces también deberíamos evaluar el suplemento de magnesio. Entonces depende mucho de muchas condiciones, como muchos factores. Pero si ya vemos que en realidad nosotros no quedamos bien muscularmente después de una semana de haber hecho ejercicio y seguimos agotados y seguimos con todo este proceso, a lo mejor sí la indicación es poner un suplemento de magnesio. Obviamente los magnesios que son más en formato líquido, la absorción es mucho mejor. Entonces la idea es tratar de consumir ese tipo de magnesio para que se absorba de mejor manera. Correcto. Buenísimo, interesante entonces el tema del magnesio, el uso del magnesio para mejorar nuestra capacidad muscular, para recuperarnos mejor en el ejercicio. Y antes fíjense, el tema de los calambres, calambre muscular y magnesio. Súper bien. O sea, si nosotros tenemos calambres como recurrente, una medida que deberíamos hacer es aplicar el consumo de más magnesio ya proveniente de la dieta o simplemente un suplemento que nos aporte este magnesio para poder cubrir y no tener tantos calambres en el fondo. Buenísimo, muchas gracias por estar hoy día con nosotros Caterina y a usted obviamente por seguirnos en Doctor en Casa. Seguimos con más información, hacemos una pausa y estamos juntos ustedes. ¡Gracias!